Música Quita de tu alma esa pena Que no te mate el dolor Si la ingrata se marchó Y está por la que se fue Si la ingrata se marchó Y está por la que se fue Si tu sufres es injusto Ella no vale la pena Piensa que nunca fue buena Que solo te dio de injusto Por eso es que te digo yo Si ella se fue No llores no Hay que gozar Hay que reír Que no vinimos solo a sufrir Y vendrá otro cariño a tu vida Amor que se marcha se olvida Y si ella se fue lo interesa Hay miles prendamos la fiesta Y está por la que se fue Y está por la que se fue Aquí ¡Aquí! Si tú sufres es injusto, ella no vale la pena Piensa que nunca fue buena, que solo te dio de justo Por eso es que te digo yo, si ella se fue, no llores no Hay que gozar, hay que reír, que no vinimos solo a sufrir Y vendrá otro cariño a tu vida, amor que se marcha se olvida Y si ella se fue no interesa, hay miles vendamos la fiesta Fiesta por la que se fue Fiesta por la que se fue Por la que se fue ¡Gracias!